Mujer pide a la policía que pruebe su cocaína para comprobar si es de buena calidad. Una mujer de 46 años se presentó hoy en una comisaría de Toulouse, en el sur de Francia, donde mostró dos bolsas con cocaína y pidió a los policías que la probaran para asegurarse de que la droga era de buena calidad. La señora, originaria de Toulouse y conocida por la Brigada de Estuperfacientes, apareció en la comisaría central de Mbouchure a las 5 y 20 minutos hora local 3 y 20 minutos y vació en el mostrador el contenido de sus bolsillos un cuchillo de cocina y dos bolsas con cocaína, informó hoy la edición digital del diario 20 minutos. Los agentes, que procedieron inmediatamente a su detención, le preguntaron por qué le mostraba la droga a los funcionarios de policía, a lo que ella contestó que había comprado la cocaína por internet y quería asegurarse de que era de buena calidad. No quiero que la gente muera de sobredosis, dijo la señora que finalmente reconoció que había adquirido la cocaína en Toulouse y, según el diario local de Toulouse, no fue capaz de ofrecer explicaciones coherentes a los agentes, que también le decomisaron una tercera bolsa con crack. La mujer ha quedado en libertad y será convocada por la justicia el próximo mes de enero.